Entonces, ¿cuál es la cualidad de un líder? No creo que haya ninguna cualidad específica. Ahora quiero explorar dos o tres dimensiones de las que hablaste. Has hablado de la capacidad y del liderazgo. Podrías hablarnos un poco más de lo que tú consideras como líderes y de lo que es el liderazgo. ¿Hay alguna diferencia? Sé que se habla mucho de liderazgo y de querer convertirse en líder, pero no creo que nadie deba tratar de convertirse en un líder. Es bastante obsceno, ya que decir quiero convertirme en un líder significa que todos los demás deberían ser qué, no lo sé. Sé como te gustaría denominarte. No se trata de que quieras convertirte en líder o de que alguien quiera serlo. Debido a alguna cosa determinada que hayas hecho dentro de ti, a cierto nivel de observación, a cierta inteligencia o a cierta experiencia, eres capaz de ver algo que la mayoría de la gente no es capaz de ver. En el momento en que eres capaz de ver algo, entonces la gente naturalmente te mirará como un líder, ya que estás viendo algo que ellos no pueden ver. Si te conviertes en un líder, hay muchas maneras de convertirse en un líder. Puedes ser elegido, puedes ser seleccionado, puedes trabajártelo, puedes pisar a otras personas y convertirte en un líder, o simplemente la gente te pondrá ese estatus porque ven que eres capaz de ver algo o de hacer algo de lo que ellos son incapaces. Siento que esta es la forma en la que el liderazgo debería darse, si quieres llamarlo así. Alguien es capaz de ver algo que otros no pueden ver. Por lo que todo el mundo desea que él se haga cargo de la situación, porque naturalmente será capaz de hacer algo que los demás no podrán hacer. Entonces, ¿cuál es la cabalidad del liderazgo? Liderazgo significa que una vez que llegas a esa posición elevada, es mejor que veas más claro que todos los demás. De lo contrario harás el ridículo. Hay todo un... ya sabes, en la nación han estado pasando ciertas cosas. Si alguien asciende a esa posición y no ve mejor que tú, queda como un tonto inmediatamente. Por lo tanto, no se trata de que quieras esa posición, sino de que quieras hacer algo que te lleve a esa posición. No solo porque quieras estar por encima de todos los demás alcanzarás esa posición elevada. Entonces, ¿cuál es la cualidad de un líder? No creo que haya ninguna cualidad específica. Una cosa puede ser que para un líder su sentido de la vida esté más allá de sí mismo. No se trata de que su sentido de identidad esté más allá de sí mismo. Alguien se convierte en un líder porque está dispuesto a pensar, sentir y actuar para más personas que para sí mismo. Si actúas para ti mismo, te llamarán egocéntrico. Si solo actúas por el bien de dos o tres personas que reúnes en forma de familia, te llamarán ditarastra. Hay nombres modernos para eso. Si te identificas con toda una nación o con el mundo, serás visto de una manera diferente. Esencialmente, tu liderazgo vendrá del contexto correcto. Dependiendo de con qué te identifiques, porque todo el mundo necesitará una identidad. El tipo de identidad que hayas adoptado determinará el contexto y la calidad de tu liderazgo. En ese contexto, ¿no es el liderazgo algo que, ya sabes, cada uno de nosotros puede manifestar individualmente? Si describiera una dimensión del liderazgo diciendo que se trata de tomar posesión para crear un resultado mejor, en ese contexto, ¿podríamos convertir el liderazgo de un sustantivo a un verbo? No sé tanto de gramática, ¿vale? Pero puedes intentarlo. Verás, cualquier cosa que hagamos, cualquier actividad humana, el propósito de su actividad es producir algo. La producción puede ser un imperdible, un ordenador, el amor, la alegría, la salud, el bienestar, no importa qué. Pero queremos producir algo. Cuando actuamos, queremos que sea eficaz. Lo pequeño o grande que sea el acto no es importante. Queremos que algo se produzca de manera eficaz. Lo que significa que es una cuestión de eficiencia. Es una cuestión de lo poco o lo mucho que puedes hacer. Eso es lo que te define porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo en un día. La gente siempre me dice, ¿sadguru, has tenido un día tan largo? Yo contesto, desgraciadamente no hay un día largo. Dios solo otorga 24 horas. Me gustaría negociar más, pero no es posible. Puedes conseguir más aumentando tu eficiencia, la forma en que funcionas. Incluyendo a gente como una parte de ti mismo para que otras personas funcionen como una parte de ti. Y no tengas que molestarte por tantas cosas a tu alrededor. En este sentido, puedes mejorar lo que haces. Pero en cuanto al tiempo, todos tenemos el mismo tiempo. No podemos evitarlo. Entonces, ¿cuánto puedas producir en poco tiempo o con poco material? Es la pregunta. En el limitado lapso de tiempo que tenemos como vida, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Se trata solo de eficiencia? ¿Se trata simplemente de eficiencia sin sentido? Hazlo mejor, hazlo mejor. No. En diferentes momentos de la historia, la gente parece querer cosas diferentes en la superficie. Pero esencialmente, sin importar en qué momento de la historia estén, quienes sean, en qué parte del mundo estén, todos quieren lo mismo, bienestar. Pero su idea del bienestar... Cada uno tiene su idea de cómo llegar allí. Pero todo el mundo quiere el bienestar. No hay dudas sobre ello. No importa a qué parte del mundo vayas. Si llegaste aquí hace 100 años, 1000, hoy o 100 años después, verás que la gente seguirá buscando el bienestar. En la búsqueda del bienestar, tal vez hace 100 años, alguien vía en busca de agua. Hoy en día, se va en busca de Wi-Fi. Pero sigue siendo el bienestar. La idea de bienestar de la gente será lo que sea, pero la gente solo está bien cuando algo hermoso sucede dentro de ellos mismos. Piensa que se lo van a causar a sí mismo por algún medio. Pero la gente ha sido feliz antes de que llegara el Wi-Fi. La gente ha sido feliz antes de que llegara el automóvil. La gente ha sido feliz antes de que aparecieran todos los lujos que estamos disfrutando hoy. Entonces, lo que estoy diciendo es que el bienestar... Si estás en la búsqueda del bienestar, esencialmente se trata de lo que sucede dentro del ser humano. Lo que sucede dentro del ser humano está vinculado a muchas otras cosas. No quiero nombrar a todas ellas. Pero es lo que llamamos familia, sociedad y el otro mundo. Ese al que llamamos corporativo. Todas estas cosas que creamos son todo diferentes nombres o mecanismos que creemos que nos traerán el bienestar. Alguien ha construido una familia, alguien ha construido una corporación... Ambos en busca del bienestar. ¿No es así? Ajá. Debo contar esto. La primera vez que estuve en Davos, hace muchos años, estaban casi resentidos. ¿Por qué? ¿Qué hace un místico en la cumbre económica? Estábamos yo y un director general que estaba a cargo de una empresa de fabricación de ordenadores de primera línea. Tres meses después fueron vendidos a los chinos. Podemos adivinar quiénes eran. Entonces él estaba muy resentido. ¿Qué estás haciendo aquí? Le contesté. Mira. ¿Cuál es tu negocio? Él dijo. Yo hago ordenadores. Le respondí. Tanto si fabricas un ordenador como un imperdible o cualquier otra cosa. Fundamentalmente se trata del bienestar humano. El negocio básico es el bienestar humano. Puedes hacerlo a través de tu ordenador. Alguien producirá un imperdible. Alguien producirá una tela. Alguien producirá otra cosa. No importa lo que hagas. El negocio fundamental es el bienestar humano. Y ese es mi negocio también. Por eso estoy aquí.